Muy bien. Hoy, 30 de junio del 20 del 2023, iniciamos la sesión de la semana 10 del curso de economía en este centro preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, así que vamos a empezar. Aula 91, turno tarde. Vamos a compartir. Ahí está. Muy bien. Esta semana vamos a hablar de algo muy importante, el capital humano. Llámese recursos humanos, llámese colaboradores, llámese capital humano. ¿Qué viene a ser el capital humano, chicos? ¿Ya? El capital humano, ¿ya? Viene a ser, voy a ponerlo ahí para ustedes, para que puedan poner sus impresiones, ¿ya? La capacidad del personal que elabora en la empresa. El capital humano es el capital más importante. Ya, ya Marx te lo dijo, ¿no? Cuando hablaba del capital variable, que es el capital humano. Es el capital más importante de tu, este, de tu empresa. Es aquel que no pierde valor ni se deprecia, sino más bien, mientras más tiempo tiene, tiene más conocimiento, ¿ya? Capacidades del personal que elabora en una empresa. Capacidades. Los conocimientos generales, las destrezas, las experiencias acumuladas, generan mayor productividad y desarrollo económico, está en manos del capital humano. Tienen que tener en cuenta algo, señores. Ustedes van a ser un capital. Algunos lo llaman, hoy por hoy, talento humano. Este, y se llamaba recursos humanos. Sí, pues, somos un recurso a disponibilidad del, este, de nuestro empleador. Y obviamente este, este recurso es el más importante, ¿ya? Es todas las capacidades que tiene el trabajador, sus conocimientos, su destreza y conocimientos que tiene, ¿no? Por ejemplo, ya, los conocimientos generales que tengo, los que aprendí en el colegio, los que aprendí en la universidad, ¿no? Las destrezas, bueno, este, yo soy bueno, a ver, nadando, practiqué fribito, básquet, juego billar, ¿no? Soy bueno en las construcciones, soy bueno en, este, armar horarios, en controlar personal. Una destreza que uno tiene, ¿no? Yo trabajo bajo presión bien, por ejemplo, ¿ya? Y también están las experiencias acumuladas. Sé, por ejemplo, ¿ya? De acuerdo a las experiencias, pues, que a veces hay que, eh, eh, simple hacer, por ejemplo, les digo, en el trabajo, todo es papelito manda. ¿Cómo es eso de papelito manda? Todo tiene que estar documentado. Eso de, me dijo, ¿no? Este, eh, eh, a mí me dijo telefónicamente, nada. Nada, papelito manda. Porque eso de, me dijo, él dice, no, no, yo no te dije y quedó ahí. No es una experiencia acumulada en el trabajo. Todo es documentado. Ahora, el capital humano genera, ya, productividad. ¿Cómo que genera productividad? Este, lo que pasa es que el capital humano, eh, con bastantes capacidades, bien capacitado, puede hacer dos o tres veces más que, eh, que una persona normal. Puede generarte más dinero. Pero imagínate, pues, ¿por qué algunos gerentes cobran lo que cobran? Porque saben que, este, la empresa que pagando eso, ese, ese gerente puede darle ganar mucho más, ya, y va a generar desarrollo económico. Y, si es menos de, un minuto puede ser. Ya se nos piden que utilicemos los videos. A ver. Un minuto. Perfecto. Esperemos, voy a conectar el audio, si no, no van a escuchar. ¿Qué es? Listo. Bienvenido a Video Economía. Soy Fernando Dalgo y en este video te voy a explicar qué es el capital humano. El capital humano incluye conocimientos, habilidades, actitudes y valores personales de una empresa, la motivación, la honradez. Hasta las décadas de 1950 y 60, los economistas pensaban que los trabajadores eran simple mano de obra, que podían reemplazarse a voluntad. Según las últimas investigaciones, las inversiones en educación, formación y sanidad reportan grandes beneficios a la economía de un país. El capital humano es un activo intangible, bienes, cuya existencia depende de la posibilidad de producir ganancias futuras, por ejemplo, una patente o el copyright. Jacob Mincer y Gary Becker fueron prioneros de una nueva perspectiva económica que vinculaba causas sociales con resultados económicos. Hay dos tipos de capital humano específico, aquellas habilidades útiles para un solo patrón y generales. Aquellas habilidades útiles para todos los patrones. Está demostrado que tanto la educación como la formación específica influyen en las aptitudes personales. Es verdad, chicos, en el tema de todo lo que uno tiene en capacidades, ¿no? Y eso es lo que genera, pues, en las empresas un cambio radical, porque antes se pensaba que las personas eran una herramienta más, una máquina. Aquellos que les gusta, de repente, investigar, hay una película de Charlie Chaplin que se llama Tiempo Moderno. Y entre broma y broma de Charlie Chaplin muestra cómo eran utilizados los trabajadores, ¿no? Como una simple herramienta, ¿no? Bueno. Seguimos. Entonces, sabemos que el capital humano tiene, para hacer competencia laboral, conocimiento, saber, actitudes, saber hacer, habilidades, saber hacer, y comprensión, saber entender. Una combinación. De repente hay personas que saben mucho, pero no saben hacer, no lo hacen, no son prácticas, ¿ya? O no tienen la actitud de querer crecer, ¿ya? O leen mucho, saben mucho, pero no comprenden bien. Así que tienen que leer más. ¿Cuál eres? Entonces, para mí, en esto de saber y entender, hay dos tipos de estudiantes. Para mí, quiero decir, aquellos que necesitan leer mucho y repasar mucho para tener conocimiento o mantenerlo. Y aquellos que leen poco, pero entienden más. Y para ellos es fácil. Entonces, ahí tienen que ver que son cosas distintas. Pero la idea es que el capital humano debe tener una combinación óptima de estas cosas para ser competentes laboralmente. Y yo, como empresa, necesito tener el mejor capital humano. Aquel que hace, aquel trabajador que, gracias a sus competencias laborales, que es la combinación de estos cuatro, va a lograr mayores resultados. Yo necesito contratar a aquel que me haga más que el trabajador que antes estaba ahí. ¿No? Miren, el 75% de los jóvenes señalan que tienen problemas para encontrar trabajo. Y el Perú está en la mitad. ¿No? En la mitad de esa brecha. El más difícil son los países centroamericanos que están en pobreza, extrema pobreza. El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Argentina. ¿No? En Venezuela ni qué decir. Entonces, miren cómo está esto. El índice de capital humano en América Latina. El ranking del Banco Mundial. Miren en la clasificación donde está Perú. Perú, clasificación de economía de 157, está en la 72. Puntos que medio del índice 010, está a la mitad. ¿Ya? Está a la mitad. Para que ustedes se den cuenta. Salario. Ahora hablemos, ya hablemos hablado de los, del capital humano, los trabajadores. ¿No? Ahora, a esos trabajadores, a ese, a ese personal capacitado, ¿ya? ¿Cómo, cómo los remuneramos? ¿Cómo le damos su compensación? A través del salario. Lo que recibe el, es el capital humano, los trabajadores, por el despliegue de esfuerzo, ¿ya? Para crear un bien o servicio, es salario, eso es lo general, ¿ya? Que es el precio pagado por la fuerza de trabajo. Representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y ser vicios. Entonces, lo que recibimos por esa, esa, ese despliegue de fuerza física y o mental, recuerden, ¿ya? Esa compensación se llama salario, ¿ya? A la hora de ganar bienes y servicios. Bueno, veamos otro video. Si es de un minuto, vale. Uy, ya no está disponible el video. Ahora hay que cambiar. Doctores que determinan el salario. ¿Qué quiere decir con esto? Para que una empresa, ¿ya? Para que una empresa, eh, determine el salario que necesita, ¿ya? Un, un trabajador, ¿ya? Ya, para que una empresa, ya, eh, digamos, pueda determinar el salario que merece su trabajador, tiene que tener en cuenta estas cosas. Imagínense, claro, uno diría, no, pero le pongo el salario del mercado. Sí, pero imagínense que es una empresa que viene en extranjero y necesita determinar el salario. Para saber cómo determinar el salario, tiene los siguientes factores. Costo de vida, oferta de trabajo, productividad y poder de negociación. A pesar de que acá hay uno más, pero no lo mencionan porque supuestamente es obligatorio y general. Yo, eh, cumplo con decibles, por ejemplo, ¿ya? El, está también el nivel de vida. El nivel de vida es el salario mínimo legal. Lo mínimo que, este, lo mínimo que el Estado te obliga a pagar a un trabajador para que viva él y su familia de manera decorosa. Claro, eso de, eso se da por descontado, pero siempre es bueno decirlo, porque van a encontrar en algunos libros que dice, este, nivel de vida, ¿ya? Claro, eh, esto es un factor obligatorio, así que ni siquiera es, esta es la base, ¿no? Menos de eso, el Estado no te permite pagar. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora. El costo de vida. Subsistencia del trabajo, joven y de familia. El costo de vida, uno, la empresa tiene que ver que lo que le pueda pagar, ¿ya? Lo que le pueda pagar, pueda vivir él y su familia de manera decorosa. Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es el costo de vida? ¿Ya? Lo que pasa es que el costo de vida en cada, en cada diferentes lugares son diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, el costo de vida es lo que tengo que gastar para yo y mi familia vivir donde es, este, bueno, va a la redundancia, donde yo, este, moro o vivo, ¿no? Por ejemplo, ya, el costo de vida, los arbitrios de, este, San Isidro. Ya, 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 son mucho menores que los arbitrios de, este, San Isidro. El, a ver, le voy a poner esta, así si lo van a entender. Chicos, ¿ustedes tienen ese familiar, este, que vive en el extranjero que hace tiempo se fue? ¿Familiar, amigo, vecino, ese que cuando se, cuando se fue, ya, este, cada vez que viene, viene como rico más patos. No sé si lo han visto. ¿Tienen chicos o no? A ver. Sí, profesor. Sí. Ese, ese que viene, cuando viene, toda la familia viene a verlo. ¿Ya? Ese que él compra pollo a la brasa, porque es lo que quiere comer, como loco, para todos, y él mismo se compra la chela para celebrar que él ha llegado. ¿Ya? Y trae regalos para todos, ¿ya? Entonces, tú siempre lo has visto y todavía tiene plata y trae cosas y, y de acá lleva un montón de ropa, ¿no? Y vienen dólares y uno dice, pucha, yo quiero ser como él. Y te has acercado a ese tío y le he dicho, tío, este, eh, ¿y allá en qué trabajas? Porque tú quieres seguir sus pasos, ¿no? Y, bueno, sobrina, eh, yo trabajo de mozo en, este, en, en los restaurantes, este, que están en Estudio Universal. Ah, mozo. Sí, sobrina. Ah, entonces, dices, ah, la de la plata es mi tía. Tía, este, eh, ¿dónde trabajas? Ah, yo soy cajera, este, en, en un centro comercial, así como, eh, wow, totus. Así, este, soy cajera. Ah, cajera. Y, entonces, comienzas a revisar la maleta, a ver dónde está la droga, ¿no? Ya, porque tú dices, ya, este, como una cajera, como un mozo, pueden tener tanta plata. Entonces, lo que pasa es que lo que le pagan allá sirve para vivir allá. El costo de vida es más alto allá. Y cuando vienen acá, donde el costo de vida es más barato, su plata alcanza para más. Esto es el costo de vida, ¿no? Allá le pagan para el que viva allá, pero cuando viene acá, acá es más barato. Ejemplo para que te lo terminen de entender. Todos hemos ido a provincia, ¿sí o no? Y cuando vamos a provincia, mientras la provincia es más alejada, con la plata que gastamos acá, ¿podemos comprar más cosas o no? Más comida, más, este, eh, es en todo. Puedo, tengo, mi plata vale más, ¿ya? Ya, eso es, chicos, el costo de vida. Lo mínimo que debe pagar el trabajador para que, este, el empleador, perdón, para que el trabajador y su familia puedan vivir ahí, ¿ya? Ok, y eso pasa por cubrir la canasta básica de consumo y un poco más, obviamente, ¿no? Que me permita comer, transportarme, ¿no? Beber, etcétera. La oferta de trabajo. La oferta de trabajo es la cantidad de personas con capacidades y dispuestas a trabajar. Es el PEA. La oferta de trabajos es el PEA. Frente a la demanda del trabajo y hay un punto de equilibrio. El punto de equilibrio, todos los trabajadores que desean trabajar son contratados. El mercado está vacío. En este punto, el desempleo siempre será cero y todos los trabajadores cobrarán lo mismo. En el punto de equilibrio. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir la oferta de trabajo? Mientras más oferta de trabajo hay, mientras más personas con capacidades y dispuestas a trabajar, o sea, mientras más PEA haya, el salario es menor. Mientras menos sea la oferta de trabajo, menos personas con capacidades y dispuestas a trabajar existan, el salario es mayor. Ejemplo. Yo digo, bueno, pues, chicos, quiero un joven de 18 a 23 años sin experiencia que pueda trabajar part-time de 9 a 4. Voy a pagar 3.000. ¿Cuántos crees que se presenten en el salón? ¿Ah, chicos? Seguro que todos van a querer trabajar. Voy a pagar, miren, voy a pagar 3.000. Uy, solamente va a trabajar de 9 a 4, ni siquiera las 8 horas, ya. No necesitan mayor capacitación. Perfecto. Pero se van a presentar un montón. 3.000 es buen salario para no tener experiencia ni nada. Y yo digo, oye, si hay un montón de oferta de trabajo, ¿por qué tengo que pagar 3.000? O menos. Entonces, ¿a qué? Cuando hay muchas personas sin esas capacitaciones específicas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar, ya? Lo que va a pasar es que vamos a, ¿cómo se dice? Lo que va a pasar es que si yo bajo ya el salario, porque si yo pongo un salario alto y tengo mucho, no voy a entrevistar a todos. Entonces digo, oye, pago el salario mínimo legal y punto. Igual tengo bastantes personas. Entonces, cuando no hay, este, es mucho la oferta, hay muchos trabajadores para ese puesto, porque son, no necesitan capacidades específicas ni nada, entonces el salario va a bajar hasta el salario mínimo legal. Pero en cambio, si la oferta, este, si lo que se solicita es cosas específicas, capacidades específicas, ¿ya? La oferta de trabajo va a disminuir, y si disminuye, o sea, hay poca gente que cumple esos requisitos, ¿ya? Lo que va a pasar con el salario es que sube. Ejemplo. Ya, no quiero jóvenes estudiantes, no. Mañana voy a poner un anuncio que dice, necesito un ingeniero, este, de química cuántica. Con maestría en, en alquimia, con, este, doctorado de, eh, química en el espacio, que hable chino, mandarín, francés, portugués, alemán, ¿no? Etcétera. Los profesores, esos, esos marcianos no existen, no, sí existen, pero hay uno o dos nada más, sí existen, aunque no crean. El otro factor es la productividad, rendimiento de los trabajadores, ¿ya? La productividad. Hay personas que pueden producir más que otras, entonces ellas deben recibir mayores salarios o más compensaciones. ¿Cómo así, profesor? Si yo hago lo que tú haces en, en, en oficina, yo lo hago al mediodía, significa que soy más productivo. Hago más con los mismos recursos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, hago zapatillas, este, cada uno en promedio hace, este, 100 zapatillas, pero yo soy más productivo y hago 500. Muy bien. Gracias. Entonces, aquel que tiene más productividad ganará mayor salario. El poder de negociación. Acá entran los sindicatos. Que son asociaciones que abogan por un reparto y más justo la riqueza. Entonces, obviamente, los países, las empresas que tienen sindicato pueden negociar mejores salarios. Así de fácil. Las empresas que tienen más sindicato. Ya. Poder de negociación. Ya. Lo tiene el sindicato que firma y habla por todos los trabajadores. Entonces, miren, dense cuenta. Si yo soy un país del extranjero, ya estoy evaluado. Por ejemplo, en costo de vida, los, entre todos América, podría tomar Bolivia, que tiene un bajo costo de vida. El Perú también, ya. Brasil y Chile tienen un alto costo de vida. Argentina ahorita mismo también bajo el costo de vida. Esa sería una razón. La oferta de trabajo, ya. Aquí hay mucho oferta de trabajo, poco capacitado. En otros países, la oferta de trabajo de los más capacitados también es amplia. Entonces, tienes que ver cómo en cada país está esa oferta de trabajo para lo que tú deseas. La productividad. Hacer más con los mismos recursos. Entonces, ahí el Perú te despunta porque es más productivo con un sol rojo. Entonces, en productividad, si hago más herramientas, más máquinas, más muñecos, o hago mucho más en mi computadora que la mayoría, pues yo ganaré un bono por productividad. Ahora, el poder de negociación, ya les he dicho, hay ramas en la economía que hay pocas personas que tienen, digamos, esa representación y tienen que juntarse en sindicatos y el sindicato va a velar por sus derechos. Muy bien. Ahora hablaremos de las clases de salario. Con esto ya determiné cuánto le doy a pagar. Mi nivel de vida, mi costo de vida, mi oferta de trabajo, mi productividad. Ya. Entonces, mi poder de negociación hace que yo pueda determinar el salario que le doy a pagar a mi trabajador. Ahora veamos las clases de salario. Según la persona que lo percibe, ya, puede ser jornal, sueldo, honorario, emolumento, dieta, ya. ¿Qué quiere decir? Jornal lo reciben las personas que trabajan por jornadas laboradas. ¿Cómo es eso? Por día laboral. El jornal lo determina, o el tiempo del jornal lo determina el empleador. Y, por ejemplo, los que hacen jornal son los de construcción civil, los campesinos, ya, los campesinos, los de una fábrica, recién jornal. El jornal comienza el horario de ocho de la mañana, ya, a seis de la tarde, tiene una hora de almuerzo. El jornal está ahorita más o menos entre cuarenta y ochenta soles, dependiendo, si eres construcción civil, creo que está en setenta y cinco, ochenta, ya, el campesino cuarenta, ya. Y se trabaja de lunes a viernes, teniendo sábado hasta el mediodía, ya, por un beneficio por lucha sindical. El sueldo lo reciben las personas que están en planilla, solo lo reciben las personas que están en planilla, tienen un contrato vinculante por más de un año y tienen todos los beneficios de ley, sea de una empresa privada o de una empresa pública. Los honorarios, los honorarios, este, lo reciben por horario, lo reciben las personas que, este, trabajan de manera independiente, no tienen un contrato vinculante por más de un año y, este, no tiene un contrato vinculante, ya, no tiene, no tiene beneficios y se hace por un trabajo bien particular. Por ejemplo, ¿no? Este trabajo particular puede ser pintar. Por pintar la pre, ya, no voy a, este, pagar CTS ni vacaciones. No puedes hacer en una semana, dos, tres, de repente, ¿no? Entonces, te pago sueldo, por lo que digas, el salario mínimo lento. Ya. Honorario. Ok. Eso es honorario. Recibo por honorarios, el independiente. El monumento. Es igual que el sueldo, pero es para los altos funcionarios públicos del Estado. Hay algo que se llama carrera, este, carrera pública, que es trabajar para el Estado y crecer en, en la categoría de funcionarios. Hay de ocho mil, tres mil, cuatro mil, etcétera. Muy bien. Dieta. Profesor, dieta es lo que usted tiene que hacer. No, dieta es una reunión extraordinaria, ya, de, este, lo que es el BCR, los funcionarios del BCR, de los, 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 los alcaldes, los municipios, los decales, etcétera. Lo que pasa es que les, les explico, ya, la dieta, eh, si usted lo busca en el diccionario, dice que es, eh, trata de ser solidario, de, 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 de algo extra por un trabajo fuera de lo normal. Así era la dieta. Pero lo comenzaron a usar para, ya, lo comenzaron a usar para, este, para solamente reuniones, porque antes la dieta era para pagar cualquier trabajo extraordinario, ya. Entonces, ya, dieta, si ustedes buscan el concepto en el diccionario, dice que es para pagar cualquier, este, cualquier trabajo extra o trabajo, este, que no está contemplado dentro de tus funciones. ¿Ok? Eso era antes. Después. Ya. Después, eh, 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 al principio, los, los setenta, los ochenta, eh, como pagaban sueldos bajos, la única forma de conseguir buenos, buenos trabajadores para el Estado era decirle, oye, te van a pagar mil quinientos, pero yo te voy a pagar mil quinientos de dieta, de ahí me firmas un documento. Así que, el, 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 el presupuesto de, el PGR, el Presupuesto General de la República, subió un montón, ya, así que prohibieron la dieta, por eso el perú está prohibido la dieta, salvo una reunión extraordinaria, como les digo, de los altos funcionarios públicos. Imagínate que hay un terremoto y los, este, los congresistas o los, este, eh, ministros tienen que reunirse a la medianoche, porque es urgente, para ver qué hacer. Esa reunión se paga como dieta. Ahora, esto es según la persona que lo percibe. Según el poder adquisitivo, se divide en salario mínimo legal, salario mínimo vital, salario nominal y salario real. Salario mínimo legal es el, eh, dos mil veinticinco que dice el Estado que se tiene que pagar a todo trabajador. Menos de eso, no es salario legal. Muy bien. Entonces, el salario mínimo legal lo, este, determina el Estado, ya, ahorita es mil veinticinco, ¿cierto? El salario mínimo vital no lo determina el Estado como el anterior, el, el salario mínimo legal lo determina el Ministerio de Economía, como yo, el MEF. El salario mínimo vital ya lo determina el INE. Dice que eso es lo mínimo que debería ganarse. Eso debería ser el mínimo legal, que es lo mínimo que debería ganar una empresa, ya, pero por temas ecológicos, temas X, no va a poder ser. El salario nominal es el número que sale en tu contrato, en tu pago. Bueno, si yo soy un administrador, lo que va a pasar es que el nominal es el que está en mi contrato, los cinco mil que dice que me pago, ¿ok? Pero el salario real son las cosas, los bienes que yo puedo consumir, puedo comprar con ese salario nominal. Pero no debería ser igual, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el salario nominal es el mismo que el año pasado. Pero lo que puedo comprar con eso es mucho menos real. Muy bien. Según lo que se pague, está el salario por tiempo y a destajo. El salario por tiempo, ¿no? El salario que te pagan por horas, por días, por minutos, por segundos. ¿Y para qué sirve, profesor? Para descalcular mis horas extras, calcular mis vacaciones, calcular el día que me despidan, porque no necesariamente te van a despedir y o van a decirte que llegas a fin de año. Eso no necesariamente va a pasar. Muy bien. A ver, el salario por tiempo, por ejemplo, yo gano dos mil. Dos mil y quiero saber cuánto gano diario. Tengo que dividir los dos mil entre tres. Luego, el monto que salga, ya tengo que dividirlo, ya, para saber cuánto gano por horas. Ah, entonces eso es fácil, profesor. Para hallar el día, el salario por día, es entre 30 promedio de, este, se vuelve a prender el foco, ¿no? Entonces, por tiempo. El salario, el, perdón, el salario por tiempo, ya, perdón, ya, por día es lo que yo saqué, los dos mil, entre 30 días. Y ahora, eso es lo que me pagan por día. Ese día, ¿cuánto me pagan la hora? ¿Lo divido entre 24? No, entre 8, porque solamente se puede trabajar 8. ¿Ya? Ok. Y el, eh, el por minuto entre 60, ¿ya? Y por segundo entre 60, otra vez. ¿Ya? Ok. Ah, me he olvidado. Me estoy olvidando. Salario de estajo por unidad creada. Es el que pagan, por ejemplo, en una empresa, este, por hacer un muñeco, por hacer un pan. Por cada pan te pagan un monto, por cada muñeco te pagan un monto. Es el horario de estajo o pago por unidad, este, producida. ¿Ya? ¿Ya? Según la persona que lo recibe. Según la persona que lo recibe, se divide en sueldo, jornal, emolumento, como ya les dije. ¿No? ¿No? Pago a empleado privado público, que está en planilla. Y jornal, pago al obrero por día o semana, como ya les dije. En monumento, retribución asignada a los altos funcionarios públicos como los congresistas. Con horarios, profesionales, técnicos, independientes y asesores de proyectos. Muy bien. El salario mínimo legal, ya les dije, 1025. Miren cómo ha ido subiendo. Yo cuando recibí mi primer salario mínimo, felizmente era profesional y era 750. Cuando todo era 530. Por ser profesional titulado, imagínense. El salario mínimo vital lo da el INEI y es 1640 al 2020. Todavía no ha dado el nuevo monto. Miren la evolución de la remuneración mínima vital. Miren cómo va aumentando en el tiempo. Mínimo legal. Y a pesar de que Pedro Castillo lo subió y que antes de Cuchillo estaba en los 930, ahora que subió un poco más, ya igual subió un montón los gastos. Muy bien. Ya está pago por horas, por días laborados, salario de estajo por obra, pago por unidades producidas, contrato a cuatro personas para que recogan fresas o pagarles por la cantidad que recogen al día, por kilo recogido. Ya las personas que confeccionan prende vestir, le pago por unidades o unidades a este le pago por unidad creada. Ya saben el real, el nominal, el monto, el real, lo que puedo comprar con el nominal. Con Cuchillo, como le digo, el salario nominal era uno y el real es otro. Ahora, con estos cambios que ha habido, a pesar que han aumentado el nominal, se compra mucho, mucho menos con el real. ¿Ya? ¿Ok? Cantidad de dinero que recibe y salario real, lo que compro con esa cantidad de dinero. ¿Ok? Por tiempo, por horas, días laborados y a destajo por obra o unidad producida. Muy bien. Ahora hablemos de discriminación salarial, segmentación de mercado, formas formal, empresas y formal ambulantes. Lo que pasa es que puede haber discriminación, porque hay un mismo trabajo que alguien hace formal, ya, gana mucho más que un informal que hace el mismo trabajo. Un vendedor ambulante, informal, gana un monto. Un vendedor formal dentro del RIPESA gana un monto mucho mayor. Otra, este, eso es por segmentación de mercado. Hay discriminación por segmentación de mercado. Ahora hay discriminación salarial por género. Los hombres ganan más que las mujeres. Entonces, es una triste realidad, pero muchos todavía creen que el hombre es superior en la oficina que la mujer, y eso no es verdad. Por régimen laboral. El primer régimen, en general, es trabajar en planilla. El decreto ley 728 es ley de productividad y competitividad laboral. Otro régimen es el CAS, contratación de administrativa de servicio con el Estado. O sea, aquel que le ha metido su pequeño, como dicen acá, grupo, en el sentido de que el CAS, la contratación administrativa de servicio al Estado, nació, ya, nació cuando se estaba firmando el TLC. Entonces, Estados Unidos le exigía al Perú que tuviera un mínimo de personas en planilla, porque eso hacen los países que negocian con él, que es lo mínimo que debe haber, pero no llegaban a eso porque era un alto costo. Entonces, surgió la idea de crear el CAS. Algunos trabajadores iban a tener algunos beneficios, pero no tanto como el costoso trabajador en planilla. Es decir, tiene 15 días de vacaciones, tiene el CTS que le pone y nada más. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que o entran a hablar en esto del CAS, ¿no? Dijeron que iba a ser por 7 años y han pasado más de casi 15 el doble y no desaparece, porque supuestamente, progresivamente, ellos iban a estar en planilla y no lo están. Y la locación de servicio, ya, la locación de servicio, es recibo por honorarios, es un trabajo independiente. El problema es que muchos, ya, que trabajan años, lo hacen firmar como si fuera independiente y no lo son, ya. ¿Y qué quiere decir esto, ya? Quiere decir que, imagínense, un docente puede estar en régimen general, otro en el decreto 728, otro en CAS, otro en el servicio de locación de servicio, enseñando el mismo curso, al mismo grupo, pero gana montos distintos. Principios fundamentales del decreto ley 728, aumentar la capacitación e información laboral de los trabajadores con un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y productividad del trabajo. O sea, a más capacitación, más ganancia, más salario. Unificar las normas sobre contratación laboral y con los beneficios sociales existentes. Proporcionar la transferencia de personas ocupadas en las actividades humanas y rurales de baja productividad e ingresos hacia las otras actividades de mayor productividad. Y garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario respetando las normas constitucionales. Fundamento del decreto 728 de capacitación e información laboral, ¿no? Obviamente que es un decreto ley que regula el tema de los trabajadores. Trabajadores de calidad de salud se incorporan al régimen 728. ¿Cuáles son los requisitos? Se incorporan al tema de planilla, ¿no? Pero todavía no están al pleno. Sindicato, promover mejoras. El sindicato es un grupo gremial, un grupo organizado de trabajadores que se unen para promover mejoras salariales, defender los derechos de todos los trabajadores, ¿ya? Tanto laboral y económico, y fortalecer el poder de negociación de los trabajadores ante la empresa, ¿ya? Pero recuerden que hay conflictos en trabajo entre el empleador y los trabajadores, que son tensiones y luchas que se suscitan en los centros de trabajo originados por los desacuerdos entre trabajadores y los empresarios o el Estado, en el caso de los servidores públicos. ¿Cuáles son las causas de estos conflictos? Salarios bajos. Esa es la primera causa. Maltrata a los empresarios. Los empresarios te gritan como si fueran tu padre. Eso no es admisible en el trabajo. Represalias. Porque le reclamaste, te mandó a... Tú vendías en el centro de Lima, ahora te mando a vender a Lurín. Despido y justificado. Te despido de la noche de mañana sin una verdadera razón. Y condiciones laborales adversas. Es trabajar sin, por ejemplo, haciendo construcción civil sin casco, sin arnés, sin ninguna protección, ¿no? Y formas de lucha. Cuando se enfrentan, cuando hay estas tensiones. El paro. El trabajador paraliza su actividad laboral entre un día a tres días como máximo, de 24 a 72 horas. La huelga es que suspende sus actividades de manera indefinida hasta que se solucione, sin fecha. Sabotaje es dañar las instalaciones, romper las cámaras, romper las puertas, los vidrios, ¿no? Y el boicot es que los trabajadores recuerdan no consumir sus productos y también salir a la televisión para decir que no consuman sus productos, ¿ya? Por ejemplo, este sindicato dijo que por lo mal que trataban a sus trabajadores no consumieran sus productos. Lo mismo pasó con Gloria. Los que le vendían leche dijeron que hace meses que no le vendían leche y que seguro su leche estaba malaurada, ¿no? Eso es el boicot. El lockout es la única forma que tiene el empresario para hacer frente a todo. El cierre temporal en su empresa. Oye, me haces boicot, sabotaje, paro, huelga y no quieres negociar, entonces yo cierro la empresa, ¿ya? Y la forma de solución es la conciliación extrajudicial. Hay un mediador que puede ser representante de los empresarios, representante de los trabajadores, ¿ya? O puede ser alguien de afuera y busca un consenso de solución en base a alternativas entre todos. Y el arbitraje es cuando no te pusiste acuerdo en la conciliación, ¿ya? Viene el Estado, interviene, ve los acuerdos y determina una solución. Y lo que ellos determinan es ley. Eso es el arbitraje. Y la OIT, ahí tiene su objetivo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, poner fin a la búsqueda de la pobreza, fortalecer el diálogo y crear mayores oportunidades y mejorar la cobertura y la eficiencia. Y ahí están los órganos que lo tienen que leer. Conferencia Internacional de Trabajo, Consejo de Administración, Oficina Internacional de Trabajo. Ahí tienen las claves, chicos. Eso sería todo por hoy. Les agradezco, chicos. Estudien, por favor. Gracias. 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 Gracias.